Desde hace días los avistamientos de objetos extraños en diferentes partes del mundo siguen dando de que hablar. Ahora una luz extraña se hizo presente en el estado de Campeche, dejando a los testigos muy confundidos acerca de qué era lo que estaban viendo. Aunque el suceso fue compartido en redes sociales por un usuario de TikTok, se ve como una luz en el cielo de gran amplitud trasciende dentro de las nubes en donde se puede escuchar entre los testigos cómo se preguntan si se trata de un avión o un ovni. Dicho video rápidamente se hizo viral en redes sociales, en donde otros usuarios comentaron que han visto este hecho en otros estados como en Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. ¿Pero qué era lo que se veía en el cielo? A pesar de que en broma algunos internautas aseguraron que era Harry Potter en el coche volador de los Weasley, lo que es cierto es que todo se trataría del cohete lanzado por SpaceX de Elon Musk de su proyecto Starlink lanzado desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos. El fin de Starlink es dar cobertura de internet alrededor del mundo a velocidades increíbles, así que no tenemos que preocuparnos por una visible y futura invasión de extraterrestres. ¿Habías creído que era un ovni? ¡Te leemos en los comentarios! ¡Te leemos altísimo, coño! ¡No, güey! ¡No es avión! ¡No, chingues! ¡La vida no tiene luz hacia los lados, coño! ¡Es por las... es por las... ¿cómo se llama? ¡No, güey! ¡Está prendiendo azul y blanco! ¡No, güey! ¡No! 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 ¡No!